No se oye más corto, tú le dices dos horas a la gente, se aburan, pero tú le dices 120 minutos y ya. Estamos contentos en esta noche, amén, feliz año nuevo, que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes, que Dios derrame bendición hasta que sobreabunda, o piensen a TH, ni piensen en chavos, ni piensen en esas cosas. Sí hacen falta, pero usted sabe que hay veces que la gente dice, oye, yo paso muchas crisis siempre, pero el hecho de que a lo mejor hacen 10 años que un hijo tuyo no toco en un hospital, es bendición, sí, por dos años. Si no tienes que ir a un hospital con un niño, desde la arte, eso es bendición del cielo. Pero hay otros, verdad, que lamentablemente tienen que muchas veces casi mudarse para el hospital. Y acompañan mis hijos, la unidad, y María Carmona, evangelista del Señor, levanta la mano, que adora a Dios. Amén. Está ese aquí el David, el mayorcito que está por ahí, es el baterista de la casa, el David Carmona, que es el pastor. Y dice, el pastor mío, y me dijo, yo le dije, yo creo que tú te puertas mal, y me dijo, yo soy de los pastores que se puertas mal. ¡Aleluya! Y eso mismo dice, yo, lo mismo que usted hizo, me guía a reír, pero el Espíritu Santo me dijo, llévalo al ámbito espiritual para que tú hagas lo que tu hijo te está diciendo. Y yo dije, guau, gracias, señor. Y ustedes lo van a ver con un poco inquieto aquí para allá, pero cuando usted me va a ir a predicar allá mismo, va a saber por qué el nene es así. Y salió a papá. ¡Aleluya! La esposa, la dama que estaba aquí sentada, la mujer más bella del universo, Wendy Hernández, que estamos contentos. Por allá tengo otra hija, por allá, Keisha, otra manga, los tajos. Ya la guagua, me da, oye. Tanto, en vez de un tajón, voy a poner otra guagua. ¡Tanto! Acompaña a Jenny Armandito y la mamá de Armandito de la Iglesia de Dios. ¡Dios le bendiga! Acompaña el hermano Pedro y la hermana Mariela, se me olvida el nombre, de la Iglesia de la Gran Cosecha. ¡Santo! ¡Santo! ¡Dios le bendiga! ¡Amén! Hola, tengo otro hijo, ah, no, qué problema. Yo tengo los hijos acá, pero yo he llegado. No sé si mi esposa quiere saludar rapidito. No, yo sabe. ¡Aleluya! No sé si usted en algún momento lo ha hecho, ¿verdad? En nuestras maneras. Entonces tengo que adorar a Dios en mi trabajo. Sí, 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 nada más. No me venga ahora con que tú nos manda un mensajito. ¡Aleluya! 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 Para que no digan adiós, pero no digan adiós, pero no digan adiós, pero no digan adiós. Sí, 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 créanme, y voy a aclarar algo antes de empezar a predicar. No soy el tipo de predicador que se hace el más santo mientras predica, mientras usted es el más pecador. ¡Aleluya! Sí, yo estoy cansado de eso. Así es. Yo estoy cansado de eso. Porque todo el mundo está mal menos el predicador. Así es. ¡Uta rabazuta rabazada! ¡Anda, Jehová! ¡Aleluya! 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 El mensaje que no me confronte a mí, yo no lo predico. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no lo predico. Yo no soy el más santo aquí. ¡Ita rabazuta rabazada! ¡Aleluya! 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 ¡Ita rabazada! ¡Llamase! Yo no quiero que usted salga a hablar y diga, ¿qué mensajazo? Usted diga, Dios me habló. ¡Urra rabazuta rabazada! ¡Aleluya! 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 Me dijo, chocate con el caballero de la cruz. ¡Chocate con el que te quiero chocar! A ti no te iban a matar con ocho impactos de bala. A ti había que depositar de presencia de Dios. Y cuando la gente decía, este se muere de una cadena perpetua. La gente no sabe que me estamos profetizando. Tengo cadenas perpetuas junto al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Y si me levanto, el levantamiento de la iglesia es perpetua! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ata yamance! Yo siento algo fuerte de Dios. ¡Rata rabazeta! ¡Venga, acapártelo aquí en la noche, compañera, antes que empecemos a predicar! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Agárrenle la mano ahí, que el diablo va a cantar y se le van a estrellar de joven en esta noche! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! Hay gente que nunca te hablaba y te van a empezar a hablar desde ahora en adelante. ¿Saben por qué? Porque lo que la gente detesta es la unión. Lo que la gente detesta es que esto lo planificó Dios. Es que esto nació en el corazón del hombre. Cuando los hombres declaran, los hombres están tratando de plasmar su voluntad. Pero cuando Dios profetiza y abre la boca, no es la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios del cielo. Y Dios necesitaba... ¡Ata yamance! Dios necesitaba un lindo carbón encendido para revolucionar la Florida, para que los jóvenes no tengan excusas, para que los jóvenes no digan que hay un ejemplo. Hay un modelo, todos son viejos, todos son adultos. No, 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 no. Hay un joven llamado Jonathan, una compañera que tiene Dios. ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! Que marcan la diferencia, que carcan la gloria de Dios. ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! El pastor estaba hablando, decidí. Yo no sé si estaba bromeando, pero yo lo vi. ¡Ata yamance! Cuando yo estaba lanzando, ahorita, era que Dios me decía, dile, 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 dile que van al estudio. ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! ¡Ata yamance! Y no hay lugares que vas a adicinar, porque Dios está cansado de los artistas. Dios está cansado de los protagonistas. Y como ustedes saben que el protagonista se llama el Espíritu Santo de Dios, la puerta que se abre es grande. ¡Entra! ¡Gloria a Dios! ¡Tare mucho! Escucha lo que te dice el Espíritu Santo de Dios, como te enamoraste de mí, te dice Dios, así mismo lo quieres uno de nosotros. Mientras yo sea primero en tu vida, dice Dios Y mientras yo sea primero en tu vida Yo voy a hacer lo que tenga que hacer Se te olvida que en el capítulo 17 de Reyes Mientras todo el mundo tenía hambre Yo le mandaba los cuervos al profeta Mientras todo el mundo estaba en sequedad Había alguien en policía Había avance Había alguien que recibía No importa que le tenga que quitarle quito Para darle a los míos Y se te van a acercar gente Y decirle que no te apoyan Eso es que no habrá para el suelo ¿Por qué tú permites eso? Tú no ves que es una jovencita todavía Y cada vaso, toda más Y tú le vas a decir sí Es una jovencita, pero no es mía Le pertenece a Dios Le pertenece a Dios Y si a Dios le aplació Y lo gozó, llama Si a Dios le aplació ¿Quién soy yo? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! porque yo hablo con ella, porque ella es mía, desde el viento, desde el viento te escogí, y te puse nombre, mía eres tú, mía eres tú, mía eres tú, amas tú, hay poca gente que le saca una sonrisa a Dios, mientras adoran, ustedes le sacan una sonrisa a Dios, y la pasada, son pocos los que le sacan una sonrisa a Dios, hay gente que adora, que Dios los mira, como que ni se supiera lo que están haciendo, pero estos jóvenes le sacan una sonrisa a Dios, usted sabe lo que es sacarle una sonrisa a Dios, es que Dios dice, estoy contento, estoy muy homenajeado con lo que ustedes hacen, esta es la posición que nos va a mantener de pie, esta es la posición que nos va a mantener de pie, hay gente que quiere encanar guerras, pero no se postran, hay gente que quiere ser poderosas en Dios, pero no se humillan, y como tú le has dicho a Dios, yo soy un siervo inútil, Dios dice, mientras tú te acuestas, y yo me levanto, mientras tú te acuestas, y yo me levanto, mientras tú te humillas, y yo te ensalzo, mientras tú te mantengas humilde, yo voy a hablar por ti. Así que vos prepárenme, te dicen que hay gente que no te conoce, es que alguien me habló de ti, es que alguien me dijo que tú cargues la unción del santo, sí, 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 es que cargues la unción del santo, es que hay una diferencia en unción y manifestación, yo puedo imitar la manifestación, yo puedo danzar aunque no te, aunque no sientas Dios, yo puedo hablar lengua aunque no sientas Dios, pero la unción yo no la puedo imitar, no, 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 si no tengo, no tengo, si no me acompaña, no me acompaña, pero si Dios no anda conmigo, si Dios se anda conmigo, es palpable. No te preocupes por los cabezones, no te preocupes por ellos, te vas a morir, te vas a morir, no, 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 no te rompa mal la cabeza con los cabezones, déjamelo a mí, te estoy diciendo, déjame los cabezones, a mí que yo soy Dios, y voy a establecer una vez más que sigo siendo Dios, no te rompa la cabeza que no consideras, son malagradecidos. ¡Lucha! ¡Luébalo! Valoriza en las noches de deshuelo, en las noches de oración, en las noches de vigilia, la preocupación genuina en el corazón de que sea alguien el Dios, pues déjamelo a mí, te dice el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, santo! ¡Ponerno a Dios! ¡Qué haya alcanzado Dios ahí, las noches deゆza! ¡Aleluya! ¡D Lectalo! ¡Aleluya! ¡D curious! ¡D кас villains a Dios! ¡Aleluya! ¡Dátala y Amancio! ¡Ay, te siento algo fuerte aquí con Dios! ¡Que haban hecho un besito! Yo no sé cuánto tú lloraste el año pasado, pero yo, 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 a mí me dieron hasta entre el pelo, como dice el buen Borigua. Y había gente con cámara para poner la foto en el Facebook, cuando la víbora lo picó. Lo que pasa es que los mismos que sacaron la foto, cuando la víbora lo picó, después tenían que poner otra foto cuando vieron que el veneno no me mató. Hay gente que me vieron cuando la víbora lo picó y dijeron que este es el momento de etiquetarle una foto en el Facebook. Mi papá dijo, deja que saquen la foto, que van a tener que poner otra cuando vean que el veneno no te mató. Porque lo que no te mata te hace más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte, lo que no te mata te hace famoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! ¡Tanto, tanto! ¡Mucho el tiempo con esta locura, unos minutos más! ¡Mucho el tiempo con esta locura! Verso 14 Leemos la poderosa palabra, la gloria. Si usted sueltó su Biblia, no se preocupe, lo entendemos. A la gloria del Padre, del Hijo, de la comunión de su Santo Espíritu en la Iglesia que espera a Cristo. Dice ¡Aleluya! Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras, como esto que estamos haciendo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¡Ole conmigo en esta preciosa noche! ¡Aleluya! 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 Y no hay que yo haga toda esta belleza! Y yo voy a crear un hombre y le voy a dar la autoridad para que se señore de todo la sangre y de todo lo que pasara allí. Y Dios le dio este privilegio tan hermoso al hombre, donde el hombre podía hablar con Dios directamente. Y el hombre, los escritores dicen que tuvo alrededor de aproximadamente 100 años poniendo nombres para aquí y para allá. O sea, hoy lo que usted conoce caballo fue porque Abraham le dijo caballo. Hoy lo que usted conoce como perro fue porque Abraham le dijo perro. ellos le dieron porque la gana de Dios tú vas a agarrar de esta forma y de esa forma está establecido todavía pero todo estaba en paz en el huerto todo estaba muy tranquilo en el huerto pero hubo algo que causó una problemática es que Dios un día mirando dijo no me es bueno que el hombre esté solo y desde que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, Satanás no escuchó la palabra solo, Satanás escuchó la palabra muchos Aleluya cuando Dios no es bueno que el hombre esté solo Satanás dijo se van a multiplicar entonces el problema no es tener un adán en el huerto, el problema es que si se multiplican dos adanes no, 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 yo no, es que la gente un cabez un cabez solo no hace tanto daño pero si se multiplica a otro ya veis entonces el diablo dice tengo que mudar de requisito no, no, no el diablo dice pero cuando el diablo dice Jonathan logró multiplicar a otro igual que ese buscó un problema el diablo no, 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 no la iglesia es puerta del cielo es peligrosa pero cuando el diablo ve que está naciendo otra iglesia vamos 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 se está multiplicando hoy tiene que coger los potentes y la carne de Kishimi porque si hay algo que el odie es la multiplicación ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! y si alguien sabe del número es él se llevó a la tercera parte ¡Moderoso! ¡Santo eres Jehová! o sea que la primera familia dividida fue la del cielo ¡Aleluya! ¿Usted entendió eso? ¡Santo! la primera familia dividida fue la del cielo ¡Amén! ¡Amén! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! tranquilo que si tiene aceite de transmisión la va a poder bajar ¡Aleluya! 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 y entonces Dios dice bueno y sabe que salió la mujer y hay algo que aprendí de mi pastora y me gusta algo es que en los cromosomas del hombre el hombre los cromosomas son Y pero los cromosomas de la mujer son ¿qué? X ¿Y qué significa la X en la matemática? Multiplicar ¡Aleluya! 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 Yo pensé que yo te iba a adorar a Dios con más intución Yo pensé que yo te iba a adorar a Dios con más intución que era figurado en la matemática y cuando tocó el suelo y cuando tocó el suelo Dios le estaba diciendo a Saulo te estoy recordando que lo dije todo es polvo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entendieron dos o tres y yo le estaba diciendo a Saulo tú sin mí sigue siendo polvo y los otros días compartían algo y es que Dios después que hizo Adán y le regaló a una mujer a que usted no sabe por qué Dios le puso ese nombre ¡Aleluya! 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 Y todo eso fue la palabra y el hombre le puso un nombre que se llama Adán pero le dejó recordado que el nombre de Adán al revés significa ¡Nada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, 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 no te dije que tenía la hora de predicar en esta noche yo le estaba diciendo el día que tú me sueltes tú eres nada el día que tú me sueltes tú eres nada y estoy creyendo y tú no puedes vivir sin mí porque sin mí las cosas se te miran Y cuando se te mira, tu nombre dice, tu nombre dice, la Biblia dice, me hiciste poco mayor que los ángeles y le coronaste, ¿no? Entonces, si lo hizo poco menor, ¿por qué la gente quiere ser grande? ¡Canto! ¡Aleluya! Si el calificativo mayor fue poco menor. ¡Guau, guau! Pero la gente quiere ser grande. ¡Así es! ¡Santo eres, Jehová! ¡Aleluya! Yo dije que tenía ganas de predicar, le ha calentado. ¡Gloria, gloria a Dios! ¿Por qué la gente quiere ser tan grande? Si el único grande se llama... ¡Cristos! 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 ¡Gloria! Te adoramos, Jehová. Cuando hablamos del tema, abandona lo natural. Yo voy a ser bien breve en esta noche. Breve para mí, son como una hora y treinta. ¡Canto! Hablamos de abandonar lo que tú estás acostumbrado a hacer. La Biblia habla en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante, una historia muy predicada. Dice que Jesús llega y le dice a los discípulos, pasemos al otro. Él dijo, pasemos, o dijo, pasen. Pasemos. Se incluyó en el grupo. Y dice que se levantó una tempestad, pero Jesús se montó en el bote de quién se montó Jesús. ¿En el de quién? ¿Y por qué si habían otros se montó en el de Pedro? Habían otros botecitos allí, pero Jesús le procedió a montarse en el de Pedro, pero eso no lo voy a explicar yo. Eso voy a explicarle a alguien ya mismo. Y Jesús se montó en el botecito de Pedro. Y dice la palabra que Jesús los dejó que se fueran y se levantó una tempestad. Si algo se levantó es porque antes estaba, ¿qué? Acostado. Hay gente que en este año empezaron a acostar y todavía no se han levantado. Pero Dios está diciendo, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que levantes las manos arriba. Y la Biblia le dice que cuando se levantó aquella tempestad, todos aquellos hombres estaban acostumbrados a pescar. Aquellos hombres habían enfrentado momentos difíciles. Aquellos hombres habían enfrentado momentos contrarios. Aquellos hombres habían visto olas muchas veces más grandes que la embarcación. Pero la palabra registra que esta gente tuvieron miedo. Y después que probablemente gastaron sus recursos. Y dijeron, aquí no hay posibilidad de poder salvarnos. De momento alguien mira a lo lejos. Y ven a alguien que viene caminando por encima del agua. Y uno de los que estaba montado en la lancha dijo, es un fantasma. ¿Por qué esta gente que habían visto a Jesús se atreve a decir que lo que viene es un fantasma? Es que cuando el momento de prueba toma tu vida, aquí se te olvida quién es Dios. Es que cuando no, no, no. Cuando el momento difícil toca tu barca, aquí se te dobla la vista como siendo el Dios que te rescató ayer. Que te rescató en noviembre. Que te rescató en octubre. Que te rescató en septiembre. Que te rescató en agosto, en julio, en julio, en julio, en el año pasado. En todas las situaciones. Entonces se te olvida. Y lo otro que estaban diciendo estos hombres. Es que lo único que podía caminar por un fantasma es un espíritu. Y lo único que podía caminar por encima del agua era un espíritu. El Dios estaba reconociendo el poder de Dios. Pero entonces. Aleluya. Canto. Alguien dijo, es el momento de abandonar lo natural. ¡Joderoso! Alguien dijo, ¿quién tú eres? Y el personaje que venía por encima del agua dijo, yo soy Jesús. Y este hombre dijo, si tú eres. En otras palabras le dijo, no es que yo dure. Pero llegó el momento de demostrarte que tú eres Dios. Es que siete días antes, cuentan los historiadores. Que hubo una conversación. Y Jesucristo le decía, ¿quiénes ellos dicen que yo soy? Bueno, ellos dicen que tú eres fulano. Ellos dicen que tú eres prensa. Jesucristo le dijo, no, no, no. Pero ustedes, ustedes. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedrito, el morado, el rápido. El que le gustaba cortar las orejas a la gente, el guapo. Dijo, tú eres el hijo de Dios. Y entonces papá le dijo, este no te lo reveló. Ni carne, ni sangre. Y Pedro dijo, este es el momento de tú demostrarme. Si de verdad tú eres el hijo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios. A que yo vaya a ti. Que la gente costumbre decir, y yo lo respeto. Que Pedro caminó por encima del agua. Pedro no caminó por encima del agua. Pedro caminó por encima de una palabra. Jesús le dijo, ven. Y Pedro dijo sobre esa palabra. Que salió de la boca del hombre que hizo el mal. Del hombre que hizo el universo. Yo voy a empezar a caminar. Pedro, vente aquí. Y yo no tan. Santo. Aleluya. Vente aquí. Aleluya. Otro varón más que se una así. El poder de Jesús. Cualquiera. Que esto lo vamos a hacer rapidito. Santo. Esto lo vamos a hacer rapidito. Alguien dijo. Pedro dijo, bueno, voy para allá. Alguien de estos tres probablemente le dijo. Mira, tú estás seguro de que ese es Jesús el que está ahí. Bueno, yo no sé si tú estás seguro. Pero él me dijo, ven. Y fue el que te dijo, ven. Tú vas a ir. No, no. Es que esa voz es muy convincente. Probablemente el otro le dijo. Yo, tú no me tiro. La marea está alta. Porque esta gente que están aquí se acostumbraron a lo natural. Lo natural es dejar que la ola le siga dando cantazos de palcafón y que naufraje. Lo natural es dejarse soltar los remos y dejar que alguien te alcance. Pero Pedro miró para atrás y dijo. Con este grupo de cobarde yo me muero natural. Yo no me puedo morir natural. Yo me voy para lo sobrenatural. Cuando yo plato tú me hagas. Aleluya. A lo mejor fue a caminar y hay que lo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me voy para allá. Hay una palabra. Agárrame. Hay una palabra que he declarado. No, Pedro no me vaya. ¿Cómo que no me vaya? Yo no quiero seguir siendo un hombre natural. Yo estoy cansado de lo natural. Yo estoy cansado de la rutina. Ay, no, no. Yo estoy declarado con la palabra. Yo voy a caminar por encima de esa palabra. Y como que soy de Dios. Y lo único que te hace conocer lo sobrenatural soy la tormenta. Y lo único que te hace conocer lo sobrenatural de Dios. Soy los momentos cruciales. Soy el momento puerto claro que conozco el amor de Dios. Y yo voy a caminar. Si tú te quieres querer siendo un natural, quédate. Pero yo voy para sobrenatural. No, Dios. Escúchame. Hay una diferencia. Hay una diferencia en los que se quedan en la barca y los que caminan. Es que los que se quedan en la barca cuentan una historia. Pero el que camina abre una vivienda. Dios quiere que tú seas parte del equipo que te promocas que la gloria de Dios descienda. ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso Dios! ¡Gloria a Dios! Es que hay dos tipos de predicadores en este momento. Y me voy a dirigir con respeto porque soy uno de ellos. Es que hay un predicador en este tiempo que es un predicador natural. ¡Aleluya! Pero hay un predicador en este tiempo que es sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Pato! Escuchen bien que te voy a decir la diferencia. ¡Pato! Lo que me hace sobrenatural no es que yo suelte una reba que te explote en el terreno del celeste. ¡Aleluya! ¡No, no, 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 no! Eso no es lo que me hace sobrenatural. Lo que pasa es que el natural predica para impresionar, pero el sobrenatural predica para todo el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los naturales predican para que tú digas wow, pero los sobrenaturales predican para que tú digas que mal estoy delante de Dios. ¡Cuánto me falta arreglar con Dios! ¡Verdaderamente soy insignificante ante Dios! ¡Verdaderamente necesito llenarme de Dios! ¡Cristo viene pronto! Y si yo no te hablo de lo sobrenatural de Dios, te vas a acostumbrar a lo natural. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso, eso, eso! ¡Que adoramos, Jehová! Pero ya no traigo volumen, soy el volotazo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los sobrenaturales predican para que no pasan hambre. ¡Amén! ¡Aleluya! Ahorita te hablo de un ejemplo de él, venía. Todo el mundo en el casero y el hombre sentado esperando unos cuervitos, mira. En este tiempo tú quedas con un control. En este tiempo tú quedas con un control dándole orden a los cuervos, para la derecha. ¡Santo! ¡Ya la comidita ahí, paí! Te veo ahorita. En este tiempo, mientras los demás estaban en necesidad. Porque los sobrenaturales saben llamar las cosas que no son como si. ¡Aleluya! 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 Los sobrenaturales, por lo que tratan de devorarte, ellos lo usan para alimentarse. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso lo tienes que explicar, mi amigo. No sé bien sencillo. Jueces, capítulo 14, versos 5 al 8. La Biblia habla que este hombre llamado Sansón, que fue el único de los jueces que no tuvo un ejército, si no sabíamos de ese dato ahí, el único hombre que peleaba solo, iba de camino a Tigná, y iba con sus padres, y de momento se le fue del ladito a los padres, solito, así, solito, solito. Y la palabra registra que se levantó un joven león contra él. Y un joven león es un león que no tiene mucha experiencia, porque es jovencito. Ahora, si un joven león no tiene experiencia, es mucho menos uno que viene como león. ¡Aleluya! O sea, si un joven león no tiene experiencia, y la Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente, mucho menos me va a venir a meterme la fe también, lo que pasa es que el diablo es que se deja de él, porque no está ocurriendo siempre por la pandemia. Y la Biblia dice que el león se levantó para devorarlo, la Biblia dice que Sansón agarró a aquel león, y lo despedazó, y volvió y se unió con sus padres, pero se quedó calladito, porque yo quiero que tú aprendas algo, no todo lo que Dios haga contigo se lo cuente a la gente. Hay gente que no va a estar en tu visión, hay gente que no entiende, hay gente que no... cuando estos son los receptores de la palabra profética se gozan, pero cuando Dios se la va a hacer se enchipan, porque hay gente que son como Amán, que se creen que se lo crecen dos, que hay que sacarle el caballo del rey, ponerle la pertinura, y paseando por la clase de dientes de hombres, cuya honra el rey desea, y Dios honra a los que le honran, y el que le frase a Dios honrar. Y volvió y siguió andando con su padre, pero se quedó calladito, porque su papá no sabía que Jehová estaba buscando ocasión para ponerle un rey, para ponerle una guerra, y dice que después de varios días, que después que fue, y agradó a la muchacha, dice que bajaba con su padre de nuevo, y dijo, déjame darle una vueltita al cadáver, que yo, al leoncito que los otros días me vino a meter la frente, y yo me lo eché en el bolsillo, dame darle una vueltita al leoncito, y volví y se despidió del grupo, y cuando se despidió del grupo, probablemente él esperaba encontrar el león podrido, probablemente esperaba encontrar mosca, esperaba encontrar gusano, pero la palabra rey está que encontró un panal de miel, dentro del león, y comió, lo que se levantó para devorarme, y yo lo utilicé para alimentar. Es que la prueba que trató de matarme el año pasado, lo que hizo fue inventarme la joven, y es que los procesos que tomaron mi vida el año pasado, provocaron que se levantara el guerrero en el 2016, en el 2015, muchas veces pensé correr, pero en el 2016 le dije, ya le mandaste, para devorarme, pero yo lo usé, para alimentarme. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Tengo que compartir esto otra vez. ¡Vamos! ¡Santo! Ayer lo hablaba allá, es que hace dos meses me pasó algo horrible, otra vez o así, sí, otra vez. ¡Aleluya! Y me sentí traicionado. Bien traicionado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso eso no me, santo un pastor me dio un consejo, y me dijo, cuando empieces a pastoriar, no hagas amigo. ¡Aleluya! Hay gente que van a conocer tanto de ti, que después tú no puedes ni disciplinarlo. ¡Santo! ¡Aleluya! Porque cuando tú lo puedes disciplinar, tú dices, ¡Ávelo y esto! ¡Ávelo y aquello! Porque conoces tanto de ti. ¡Aleluya! No se quiere restarte la autoridad. ¡Te adoramos! Me pasó un suceso bien fuerte, y me sentí bien traicionado. Y me fui a mi casa, y me metí en el clóset. Me gusta tener un clósetcito allí, y empecé a hablar con Dios, y a llorar así de grandote, todavía lloro. ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, ya no me da, no se preocupe por eso. ¡Qué mato! ¿Cómo es posible que tú hayas permitido que a mí me traicionaran? Si tú eres soberano, tú dices en el salmo que a mí me encanta, que si pregunto cuál es, yo me voy a decir el número del salmo mío. ¿Cuál es, yo me voy a decir? ¡Santo! Si estamos hablando del salmo, que a mí me gusta, ¿cuál es? No, no lo digas, por adivino no entra. 139, que no se le olvida. ¡Aleluya! No se le olvida. En ese momento se me olvidó eso, que Dios es soberano. El salmo 139 me dice, Jehová, tú más examinó a ti conocido. Estás conocido en mi sentar y me levantar, en tu riñado, mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¡Aleluya! Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subies a los cielos, ahí estás tú, en el cielo y si eres prado, aquí es, y tú estás. Y tomar en las salas del árbol y habitar en el medio de la mar, aún aquí me guiará tu mano y me fijará tu diestra. Si me dijera yo las tinieblas me escurrirán, aún la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz te alabaré, porque fue olvidar y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado de ti, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti, mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin punta luna de ellas. ¡Cuán precioso! Me sobran tus pensamientos y el resto lo lees tú en tu casa. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! ¿Dónde te vives tú, no eres? ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me traicionaron. ¿Saben lo que me dijo el Señor? Eres un fracasado. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cómo? Me dijo, ¡Sí! ¡Señor fracasado! ¡Sí! ¡Tú eres un fracasado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero yo no soy un predicador, no, tú eres un fracasado. ¡Aleluya! Tú no me llamaste evangelista, no, eres un fracasado. ¿Cómo que es fracasado? Me dijo, ¿cuántas veces tú has predicado de Génesis capítulo 37? ¡Aleluya! ¿Cuántos mensajes tú has escuchado de otros de Génesis capítulo 37 a la historia de José Hito? De mi amigo José Hito, yo le dije, ¿qué me quieres decir con eso? ¡Claro! Ha vendido perfectamente, me pasó lo que le pasó a él que lo traicionaron, escucha bien. Y Dios me dijo, a José no lo traicionaron ni a ti tampoco, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron los hermanos? Lo perdieron, es verdad que los primos vienen en caravana a comprarlo. ¡Aleluya! Sí, siempre lo que te vende es un poquito, porque hay mucha gente que está dispuesta a pagar por ti. ¡Santo eres! ¡Gilomán! Hay dos hombres que no te impuestos a hacerte la que los traídas en caravana que está dispuesta a recibir. ¡Gilomán! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me dijo, ¿cómo se llama esto que me hicieron? Me dijo, ve que eres un fracasado. Señor, esa palabra duele. Me dijo, no tengo otra para cambiártela. Tú no fuiste traicionado. Yo preparé un escenario para que tú los conocías. ¡Aleluya! ¡Santo tú eres, Jehová! Te permití ser protagonista de un escenario para que tú los conocí. Me dijo, el problema tuyo es el mismo problema que tienen un montón dentro del pueblo de Dios. ¿No te crees que me iba a quedar bonito todo el tiempo? Ahora es que te voy a aprender un poquito. El problema que tienen nosotros dentro del pueblo de Dios es que todos lo hablan. Todos lo hablan, todos lo dicen. Hay cosas que tú tienes que aprender a callarlas para que Dios, que te oiga los secretos, aprende a recompensarte el público. Si sigues publicándole en el Facebook, yo no voy a traer a ningún profeta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te adora, Jehová! Que es fácil profetizar ahora. Así es. ¿Por qué? ¿Tanto? ¿Usted sabe lo que hacían los profetas? Miren, ya me metí por ahí. ¿Usted sabe por qué llegaron los profetas? ¿Usted sabe por qué llegaron? Porque el hombre les obedeció a Dios. Amén. Así es. Y cuando se cortó esa conexión entre el hombre y Dios, Dios tuvo que pagar el profeta. Porque antes de eso no había profeta ninguno. Ajá. Y los profetas de la Biblia no daban carreta ni daban caballo. Los profetas de la Biblia no daban casa ni daban vasija. Ellos pedían vasija. ¡Santo de Dios! Ellos pedían vasija. Los profetas se levantaban cuando las cosas andaban mal, no cuando las cosas andaban bien. ¡Aleluya! ¡Santo de Dios! ¡Aleluya! Miren para allá. La Biblia dice que cuando hablamos lengua, cuando hablamos lengua, hablamos misterios con Dios. Entonces esa gente te quiere enseñar a hablar misterios con Dios. ¡Así es! ¡Aleluya! No soy Ricardo, sino interpreto misterios con Dios. Entonces ellos me quieren enseñar a hablar de esos misterios con Dios. ¡Te adoramos! El Señor me dijo, ¿sabes cuál fue el problema de José? ¿Sabes cuál fue el problema de José? Que José tenía la lengua suelta. ¡Te adoramos, Señor! Sí, porque lo lógico dice, y lo natural, que si yo te cuento un sueño y tú te levantas, yo no te cuente otro. ¡Así es! ¡Aleluya! O sea, si yo te expreso algo y en tu manifestar, yo siento celos porque te voy a volver a contar. Si yo te cuento algo y yo veo que se te manifiesta la envidia, ¿para qué te voy a volver a contar otro? ¡Aleluya! José, después que cuente el primer sueño, sus hermanos se levantan, oye, y está ahí muy largo, que viene y cuente el otro. ¡Pato! ¡Aleluya! 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 Bajo el tema, si el primero te enseñó quién era, no vuelva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No, no, no, vacíos! Yo siempre me daño así. Y de la primera sacó un bolliche, no hablemas con este bollichero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hさ lög хотел! ¡Soy, yo, 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 yo! ¡Si de la primera se le manifestó la envidia, no vuelva, que es envidioso! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No le veré tú! ¡Ay, ay, ay! Bajo el tema, el problema era el... ¡Sobre! ¡Cuánto! Bueno, eso es para otra vigilia. ¿Para pronto? No, no, espera, te dame aclarar que fue ese que me invité. ¡Cuánto! Yo no necesito micrófono para durar así. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Acuérdame en este año, lo vamos a hacer, voy a comprar unos pocos. Práctico, para llegar a la iglesia y repartirlo. Hay gente que sin micrófono no aboran. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, yo voy a llegar a un cuento y yo te voy a repartir. A ver que yo voy a repartir, a ver que yo voy a pagar a Dios y me voy a decir, ¡Vamos, mira! ¡Gloria a Dios! Porque si alguien necesita micrófono, estamos acá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Eh, yo no me salgo el loco de esto con un cielo en micrófono! ¡Me adoramos Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me dijo, eres un fracaso. Aleluya Tanto que nos predicas Me digas Me digas que otra vez Mi Dios Me digas que en una ocasión Tú dijiste que las pruebas solamente Son el momento propicio de Dios Para tú demostrarle que aprendiste Lo que el maestro te enseño Aleluya Adoramos Cuando usted está estudiando Álgebra o lo que está estudiando Llega un periodo interrumpido Donde el maestro dice Mañana hay pruebas O examen O quick Como usted le llama Quick o lecho Hay pruebas Y en la prueba Nosotros sabemos que el maestro permanece conmigo Te adoramos Porque la gente quiere que Dios le hable en el proceso ¿Usted sabe que Dios no hable en el proceso? Que Dios no hable en el proceso No, 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 no Dios dice que no te sucede nada Así que antes Se lo revela a tu siervo A los profetas Es antes No es en el proceso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no me habla No es que no está en la obligación De hablarte en el proceso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él te dice Prepárate papá No, hay gente que no se preparan Pero hay otro que por el proceso Se lleva el casete camping ¡Aleluya! En mi Biblia dice Que está leve de tripulación No me daña ¿Verdad? Eso significa que se va a desaparecer Pero la gente mete cuatro estacas Y una casete camping ¡Aleluya! Ahí está la prueba Este proceso Llegó cuatro meses Si lo que está en el televisor Chicos De diez meses Va a estar ahí ¡Santo! Vamos a predicar pa acá ¡Santo! Vamos a predicar pa acá Metido en el proceso Pero Metido en el proceso Pero la pantallita azul esa Te tiene el ojo La pantallita ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es el azul? ¡Santo! 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 Hay gente que llegan hasta el Imer y nadie le manda a Imer ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Santo! 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 Y ese es el problema que tenemos hoy en día la gente se acostumbró a lo natural y con esto termino la parte mía porque hay una sorpresa y es que en lo natural no puede el hombre natural tiene límites pero el sobrenatural rompe los límites a lo natural le ponen obstáculos pero el sobrenatural los usa de escalón ¡Gloria a Dios! ¡Santo! El natural tu lo empujas y corre para el mundo pero el sobrenatural tu lo empujas y corre para la presencia ¡Gloria a Dios! El natural tu empiezas a hablar pero me dices me voy de la iglesia, me lleva a la guerra aquí no hay amor, aquí no tienen misericordia pero el sobrenatural dice bienaventurado cuando por mi causa os pituperen y os persigan diciendo toda clase de mal limpiendo el natural dice están hablando de mí pero el sobrenatural dice me están haciendo bienaventurado siguen hablando por eso los sobrenaturales pueden decir estas tres cosas y con esto suelto mi parte cuando se levantó la tormenta en la que Jesucristo estaba durmiendo hay algo que me gusta es que Jesucristo estaba a la pie y la tormenta estaba acostada, Jesucristo se acordó y la tormenta se levantó y estos hombres se asustaron y cuando Jesucristo se levantó dijo tres cosas, esto lo aprendí y este hombre dijo tres cosas y una de las cosas que este hombre dijo fue reprende los hombres sobrenaturales saben reprender pero después dijo dos palabras y una de las primeras que dijo fue calla pero después que dijo calla dijo emu entonces porque el Dios que dijo calla luego tiene que decir emu porque es que lo que tú mandas a callar él puede volver a hablar pero cuando tú lo mandas a emudecer él estaba diciendo tú no vas a hablar hoy tú no vas a hablar mañana tú no vas a hablar en lunes tú no vas a volver a hablar nunca el problema es que hay gente diciéndole el problema calla de dile aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios saben lo que hacen los hombres naturales andan solos ay me pasó eso los otros días también gloria a Dios sabes que me dijo Dios te estoy enseñando a llorar solos aleluya a llorar el sol me dijo te limpia el camino para que llores solo te adoramos a ti también le dije al señor padre yo he sabido de gente que en tu gracia y en tu misericordia tu me has usado para llevarle una palabra hoy no hay nadie para tu salva que me traiga una palabra a mi ¿cuántas veces tu me dijo? ¿sabes lo que me dijo? yo te lo doy a ti cuando yo quiero también se lo doy a ellos cuando yo quiero me dijo en otra palabra si nadie ha llegado a tu casa es que no he mandado a nadie aprende a hablar conmigo solito no te acostumbres profetas no te acostumbres que te llegue la palabra en el momento de cruces no te acostumbres que te llegue tu quieres que te llegue un profeta cuando llega la tentación para que te diga mira no caigas no te van a mandar un profeta necesitamos tener integridad con Dios necesitamos tener relación personal con Dios para poder convertirme en un hombre sobrenatural ¿usted sabe lo que es un hombre sobrenatural? yo le llamo un animal ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Vamos! ¿Aquien se quiere ir? ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo conozco un hombre en Puerto Rico que se llama Samuel Rosario ¡Santo! este hombre estaba orando en el monte vive en el barrio Carruso Carolina este hombre estaba orando en el monte y el Espíritu Santo le dice métete en el monte adentro y hubo una vara y se hubo una vara y la picó y le dije ¿qué hago con esta vara? y el Señor le dio un monte oral y cuando se puso a orar con esa vara él ve en visión cuando un ángel llega y se para frente a él pero el ángel se saca un cabello y le enrolla la vara cuando este hombre despierta de la oración la vara tiene la marca del cabello todavía la tiene y te puede llevar a la casa Aleluya es una normal ¡Santo! es una normal te adoramos y cuando va a salir a predicar Dios le dice dónde llevar la vara y dónde no pero el día que tú lo veas Dios quiera que no te toque agarrar la vara porque ni la fuerza es yo que te para avanzando te adoramos Jehová si te mandan al frente y te toque a llamar a buscar un problema serio ahora sabes lo que hace la normal Samuel Rosario que da culto en la casa no pese al día el anormal es un anatero y dice en la hora del culto a Dios suelta el martillo suelta el bondo y sube para arriba a dar a Dios el anormal tiene un anaquel en la casa aquí se ha vuelto un anaquel aquí hay gente de mitad ¿verdad? como un piudro o algo así el anormal tiene un anaquel en la casa que bota aceite y la gente va por allá a buscar aceite el anormal mientras está trabajando en un carro Dios le dice va a entrar una pico amarilla con los aros blancos están perdidos va a venir manejando una mujer y esta es la palabra que tú tienes que darle a esa mujer el anormal el anormal el anormal el anormal Dios se lo lleva a la casa el anormal se lo lleva allí porque es un hombre que aprendió todo de sobrenatural el anormal un día el esposo le fue a cocinar y le dijo Samuel no hay ca y le dijo como que no hay ca yo soy un hijo de ti se le paró la estufa y le dio tú aprendes que el hijo de Dios te esmayado y el estufo aprendió no hay ca 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 escuchate esta otra el anormal el anormal el esposo va a salir para la tienda son unos mandaí y el carro se tiró dos recopes de ahí y se quedó sin gasolina Samuel el cabro y le dijo no me digas de nuevo papá que tú volviste y me no 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 voy para allá y Samuel Osorio agarró una manguera que hay en la casa escucha bien yo estoy en el altar agarró una manguera que hay en la casa y le quitó el tapón de gasolina y le dijo cuando Elías arredó a los profetas de Abahal usó el agua como combustible yo no soy mejor que Elías pero Elías tampoco es mejor que yo y tú no haces acción de personas yo le voy a echar agua a este carro y tú la vas a convertir en combustible y cuando le pones el tarpón dijo oye ahora es que el carro corre bonito le juzga la mano y le juzga la mano Aleluya gloria gloria a Dios y adoramos Dios agua lo llamé para saludarlo y no sabía ni que era yo que estaba en el teléfono y me dijo Dios te bendiga usted no me llamó para saludarme Santo por allí empezó y llegué un día a su casa y era normal estar en el piso llegando con Oscar y tiene un carro bien lindo un impada y me he montado los carros viejos bueno no vaya a decir según tú no 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 pensaste entonces digo Samuel que lindo ese carro me dijo si supiera la historia de ese carro me dijo me dijo no le he puesto un peso vale como 40 mil pesos por ahí me dijo un día llegaron los muchachos y me encontraron llorando aquí en el piso y yo decía que tiene que ver una cosa con la otra le dije a Dios un día señor concedeme un caprichito quiero un carro viejo tú sabes que me gusta que escuchó la voz de Dios que le dijo mil pesos te voy a dar un carro viejo mil pesos voy a Dios y él dice que hay momentos en que va manejando y cuando él siente que se sale de la carretera y le dice el señor para donde voy y él sabe que Dios y se metió una carretera que terminó así en un montecito y dice de aquí a quien le hablo si aquí no hay nadie y le escuchaba la voz de Dios que le dijo observa y cuando empezó a mirar vi un carro viejo debajo de un paro y dijo oiga un chévere listo y un paro cuando se fue acercando así apareció un muchacho así sabe que en los campos en Puerto Rico usted empieza a caminar y sabe un vecino rápido a ver quien es el que está en el área siempre hay un ave que más abunda el averiguador y le dijo Samuel como estas le dicen frijoles frijoles le dijo muchacho tu no sabes de quien es ese carro que está ahí ahí vengo a verlo y me dijo ese carro es mio y le dijo tu no lo vende le dijo no lo estoy vendiendo pero a ti te lo doyó el mil pesos y yo te tengo a otra hora y se fue y se llevó el carro y yo decidí de que me está hablando este loco todavía yo no se de que me habla del carro y de que se yo y me dijo oye me encontraron los muchachos un día aquí llorando con un fendel en este lado va a decirlo un guardagogo eso de fendel yo no entiendo y aquí y un martillo yo le decía sabe pero le dije que habla este loco y me dijo sabes que pasó me dijo empecé a quitarle el primer fendel al carro y cuando le quité la puerta que le di con el martillo el carro estaba topodrío tu esbaratado y donde quiera que yo le daba un martillazo salía mojo y el carro se desmanteraba me indigné y agarré con el martillo y le di contra el piso y le dije a Dios me regalate una porquería y Dios le dijo Samuel así tú estabas cuando yo te agarré por donde quiera que yo te daba tu botada porquería por donde quiera que yo te daba tu botada mojo pero vení y párate en el espejo vení con esa muerte que empezó y a ver si te agarré la boca ahora santo aleluya le dijo vete para el espejo le dijo Señor perdóname no así va a quedar en tu carro la transformación que hice contigo la vas a emplear ahora en tu carro usted quiere saber lo que es un hombre no sobrenatural hay una mujer por allá por Santo Domingo escuche esto ahora si me voy tres veces lo he dicho hola santo le faltan cuatro aleluya te adoramos Jehová un poquito de agua y esta mujer está por allá predicando la mujerita yo no también está predicando no me está predicando y cuando termina de predicar escuche esto un momento si me voy y cuando termina de predicar se le acerca un hombre y le dice yo necesito que tú vengas a casa de fulana que ella quiere hablar contigo y le dice mire yo estoy cansado esta obra después de esta campaña no, no, no mira esta mujer no invita a cualquier hombre a la casa bueno pues vamos con la insistencia y este hombre llega y dice que cuando llega observa que hay unas fotos de varios ministros y entre ellos está una foto de Gille Ávile y le dice guau que tuvo Gille que se yo y se sienta a hablar con ellos y esta mujer le dice mire voy a contarle algo verdad yo no traigo casi nadie a mi casa pero a mi Dios me llamó desde pequeña y me hizo una promesa tengo seis hijos y Dios me dijo a mí que mis seis hijos iban a ser predicadores y que yo no moría hasta que viera a mis seis hijos predicar parí mis primeros dos hijos y después de tener a mis primeros dos hijos me sacaron todo el sistema reproductivo y después que me sacaron el sistema reproductivo pude parir cuatro más escúchese eso escúchese eso después que le sacaron todo esta mujercita fue el pibir cuatro más me dijo pero el pequeño se me fue para el ejército y ese muchacho se me corrompió por allá fue el único hijo que usó droga fue el único hijo que usó alcohol fue el único hijo que me dio dolor de cabeza y pasó una experiencia por allá y mi hijo lo mata en el ejército y en el estado donde estaba mi hijo la ley establece que mi hijo tenía que ser pelado primero allá para luego ser entregado a su familia sus hermanos se enteran los hijos de la señora y llaman al doctor y le dicen doctor necesitamos un sedante mi hermano murió en el ejército lo mataron y hay que decir solo a la vieja la vieja se va a descontrolar la vieja se va a volver loca el doctor le dice yo le voy a dar un sedante que es lo mejor que hay esto tumba un caballo si tu mamá con esto no se tranquiliza le ponen el sedante a la señora la señora todavía no sabe lo que está pasando llega el muerto a la casa meten el anahor y lo ponen allí todo el mundo está esperando que la señora se escandalice que la señora rompa a llorar pero la señora está sentadita en un sillo en lo más tranquila uno de sus hijos no aguanta pasa de afuera y llama fuerte eso le dice doctor no entendemos pero mamá no habla no entendemos pero mamá no llora no entendemos pero mamá apenas pestañeja el doctor le dice te pendiente que ya a mi me explote llanto te pendiente que es una reacción nerviosa pero ella no se va a quedar así pasaron varios minutos pero la señora no se moría y decía doctor que hacemos con ella no le quiten los ojos de encima a ver aleluya aleluya y agarró un machete en el patio que se encontró y cuando se agarró encontró aquel machete en el patio y aquella señora se viró para entrar para dentro de la casa alguien le dijo mamá y le dijo si te me pegas de pico en el patio de pico en el patio mamá se volvió loca llamaron al doctor doctor mamá agarró un machete el doctor le dijo yo hice lo que yo podía de ahí para allá resuelvan ustedes pero usted me dio un sedante yo no puedo hacer más nada y aquella señora entró otro se trató de acercar y le dijo si te me pegas de pico en el patio trataron varios y como sus intentos fueron infructuosos dejaron a aquella señora tranquila aleluya mamá aquella señora normal normal aquella señora que conoce lo sobrenatural de Dios se le paró frente al hijo muerto en aquella caja con aquel machete en la mano y le dijo mira charlabán tú fuiste el único que te drogaste tú fuiste el único con el machete en la mano tú fuiste el único que bebiste ron tú fuiste el único que te me dañaste tú fuiste el único que me sacaste lágrimas tú fuiste el único sinvergüenza pero hay algo que yo no te puedo perdonar a ti tú no puedes hacer a mi Dios mentiroso hay algo que tú no entiendes le dijo a ella señora tú no puedes hacer a mi Dios mentiroso mi Dios me dijo a mí que mis seis hijos predicaban que tú te moriste sin Cristo tú tienes dos minutos para que te levantes yo te pico a cuatro ¡Laboramos! ¡Laboramos! Tienes dos minutos para que te levantes yo te pico al canto el muerto pasó el tornular el muerto agarró vida y resucitó porque los sobrenaturales siempre nos tiraron de otro remordes ¡Gloria a Dios! el infecristo es mentiroso aleluya te adoramos gloria a Dios gloria a Dios santo santo eres yo estoy buscando gente anormal aleluya aleluya yo estoy buscando gente anormal el mensaje del año ¡Aba! 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 gente anormal está buscando a Dios gracias cuando te digan tú no puedes tú le digas no, yo no pero él sí ¡Aba! ¡Aba! porque tú cantas tú no sabes cantar pues yo soy artista yo soy adorador ¡Aba! ¡Aba! lo que pague tu oído no está como los de Dios ¡Aba! ¡Amén! yo no yo los mando rápido tu oído está como los de Dios yo no ore por mi garganta yo voy a orar por los oídos tuyos ¡Aba! ¿canto me adoraba a Dios? te adoramos yo soy este que se abre santo es un anormal y esto va para mí primero que si los evangelistas no quieren repartir todo yo me voy a convertir en anormal este año ¡Aleluya! yo me voy a convertir en anormal este año yo me voy a repartir la carne gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿cuántos pesos usted se mojó borracho? a no ser que mojar contratado ¡santo! ¡aleluya! ¡aleluya! gloria a Dios gloria a Dios vamos a seguir en lo natural vamos a seguir ¡santo! ¿sabes que ahorita te hablaba de que hay gente orando por lo que se supone que te persiga santo eres hay gente orando cuando se supone que tienen que estar dando orden los sobrenaturales oran en la casa pero frente al problema dan orden ¡aleluya! hazte una prueba escucha bien hazte una prueba yo no estoy diciendo que tú usas Facebook para tirarle a la gente porque yo quiero darte un consejo cuando tú te enojado no te metas ahí así es experiencia propia propia testimonio mío no te metas no escribe enojado no escribe enojado no escribe enojado yo estoy diciendo por mí no escribe enojado chico no escribe porque si tienes dos enemigos si tienes 200 amigos terminate con 50 más santo no escribe enojado ahí chico para llorar por el cuarto a los cuatro puños a la pared ya me ha santo sí y después que le a los cuatro puños dile al señor ¡rómpeme ahora! pero no escribe ahí así es aleluya para este año este año cuenta de los minutos tuyos un día al Facebook cuéntase dame salirme del azul cuéntale a los de Instagram bueno esos son los que están empezando los que están adictos aleluya compren el Facebook ¡que adoramos Dios! ¡ay no te vengo por ahí! ¡aleluya! yo no quiero decir esta fue yo lo voy a hacer con todo respeto usted no usted mire hermano cuando usted esté grabando en un servicio espere que el culto se acabe ya no lo que va a hacer con lo que usted grabó ¿usted me entendió? no grabe en un servicio doctor el culto sube video para Facebook así es ¡aleluya! ¡aleluya! es una falta de respeto es una falta de respeto ¡aleluya! yo no tengo problema yo no tengo problema para agarrarte con un teléfono y decírtelo me preguntaron en México que estaba con un chicle en la batería un chicle en la batería estaba que pena le tocó vacilo predicar ¡aleluya! 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 chicle para allá chico te adoramos ¡aleluya! ¡aleluya! conviértete en anormal poderoso ¡aleluya! hasta el loco los pochincheros que identificaste en el 2015 no los escuchen en el 2016 ¡aleluya! ¡aleluya! los envidiosos que conociste en el 2015 no los inviten en el 2016 ¡amén! ¡pasa en el natural! ¡santo eres Jesús! en el 2015 dijeron vacilo no predica más ¡santo! en el 2015 dijeron es adultero y carabasó carabasá en el 2015 dijeron es fornicario ¡santo eres! en el 2015 dijeron tantas cosas de vacilo y carabasó carabasá ¿sabe quién quedó al lado de vacilo? Dios y es a que está ahí ¡amén! ¡aleluya! ¡y la mensuta carabasá! ¡gloria a Dios! ¡aleluya! y en el 2015 en agosto el Señor me dijo a tu casa lo voy a llevar a pedirte perdón ¡santo eres Dios! me lo dice que es amigo tuyo pero no es amigo tuyo y lo voy a llevar a pedirte perdón me dijo y el día que llegue a tu casa en tu casa va a haber visita ¡santo eres Dios! así me dijo el Señor por el pasto lo mal rey me dijo va a haber visita en tu casa ¡aleluya! hace dos semanas me tocaron la puerta ¡aleluya! ¡aleluya! ¿qué pasó? no aguanto el Espíritu Santo no me deja tranquilo ¿qué pasó con el Espíritu Santo? yo tengo que pedirte perdón yo tengo que pedirte perdón tan pronto me dijo ¡ay! en casa hay visita ¡ay! es que Dios honra es que Dios honra ¡aleluya! es que Dios honra es que Dios honra ¡ay! es que Dios honra déjenme que te hagan la guerra déjenme que te hagan la guerra ¡ay! es que Dios honra ¡ay! ¡aleluya! ¡groria a Dios! ¡groria a Dios! santo gloria a Jesús santo eres Jehová te adoramos Jehová me dijo el Señor me cansé de escuchar de que tú me dijeras que voy a poner las manos sobre los paralíticos y se van a levantar me cansé de escucharlo ya yo los voy a ver levantarse para la gloria a tú me cansé de escucharlo me cansé, me cansé, me cansé yo quiero ser el anormal que Dios quiere que yo sea usted sabe lo que es ser un anormal yo tuve una experiencia donde fui a México y conocí un pastor que usa como nueve biblia para preparar un mensaje, escuche bien tiene instituto para repartirle a todos ministros que hay aquí todavía le sobra para guardar en un anajel, aquella tiene instituto que ni botándolo se acaba, y un día hablando conmigo me dijo, te puedo hacer una pregunta y yo le dije todas que tú quieras me dijo, podemos ser amigos, le dije yo no que he sido su enemigo, me dijo no es que si podemos hablar como amigos olvidándolo de pastor y olvidándolo de usted banalista, le digo pues suelta que te estoy velando cerrado y me dijo, yo tengo un problema es que yo, cuando usted llegó a predicar yo empecé a evaluarlo y yo le di una F prácticamente, yo dije este muchacho no tiene ética, este muchacho no tiene humilética, ni es el significado de las cosas que me estaban diciendo tampoco este muchacho tiene poca biblia si yo lo clasifico, este muchacho no puede ni predicar yo adquirí un conocimiento tan fuerte me dijo, que ya cuando yo escucho a los predicadores, digo ninguno me impresiona pero escúchame bien, me dijo hay algo que con los nueve biblia yo no puedo hacer, hay algo que con el instituto yo no puedo hacer, es que sé es que la Biblia habla de la trinidad pero nunca he visto la manifestación del Espíritu Santo y tú eres un hombre que lo sacaron de la basura y tú eres un hombre que lo sacaron de la droga pero tú profetizas pero Dios te usa para la gloria de su nombre y yo no puedo con los libros gloria a Dios me dijo, Dios no sé qué hacer Dios mandó una escuelita contigo y yo le dije, todavía somos amigos y me dijo, sí, le dije no pierdas la mitad con la que te voy a sumar ahora me dijo, no suéltala le dije, ¿sabes cuál es el problema tuyo? que tú no jodas y si tú no hablas contigo Dios no puede hablar contigo abrió la escuela bien grande y le dije, tú no te das cuenta que llegamos a los cultos y tú te crees que eres el alcalde de Ciudad Juárez llegas a saludar pastores llegas a saludar ministros pero no te inclinas pero no, porque te gusta que te salte porque te gusta que la gente hable de ti que la gente te te dando abrazos que la gente te saca dos fotos para Instagram yo creo que me fotografíes del cielo que cada vez que Dios me mande una foto me encuentre haciendo bien que cada vez que yo me entiendo me encuentre haciendo su voluntad para la gloria de su nombre gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Cierro, está fuerte el viejo es la verdad como sé de la verdad y la verdad no era libre me dijo quiero predicar en el Espíritu Santo pero quiero tener una experiencia con Él le dije y en los libros del instituto no aparece me dijo, sí le dije pero lo que pasa es que la manifestación no viene dentro de un libro tienes que negarme tienes que morir al viejo hombre para que Dios empiece a hacer cosas grandes para que Dios empiece a hacer cosas maravillosas y te conviertas en el adormar que Dios quiere que tú seas ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si hay más te adoras, Jehová! ¡Yo me quiero ir porque hay alguien más que va a platicar! ¡Santo! ¡No, usted no se asuste! ¡Espera hasta que vaya la noche! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Si se va a ir! ¡Mira, con el respeto y gente que se vaya así ahora! ¡Si se va a ir! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Jehová! ¡Los anormales renuncian! ¡Vámonos! ¡Los anormales no andan con todo el mundo! ¡Aleluya! ¡Santo eres, Jehová! ¡Este año me van a decir antisocial! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Así nos van a decir este año! ¡Ay, me pusiste bien antisocial! ¡Te pusiste creído! ¡No, no! ¡Es que ya aprendí! ¡Es que está bueno ya! ¡Es que está bueno ya de que abusen! ¡Es que está bueno ya! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que me digan antisocial! ¡Así es! ¡Amén! ¡Anda y solo también un mamello! ¡Fíjate en Gato 16 años! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ustedes sean los cabros! ¡Uno es pueblo nuestro y no es pueblo! ¡Santo! ¡Si ha venido! ¡Aleluya! ¡Ay, papá! ¡Poderoso! ¡Aleluya! 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 ¡Si yo te metí a los otros días! ¿Tú no me acuerdas? ¡Que yo te di un tren y te lo que andan solos! ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Poderoso! 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 yo tengo un tema que nunca he podido predicar como el tema dios hizo algo que no me gustó ¿cuánto eres dios? alaba dios hace cosas que no me gustan pero me conviene no me venga con que todo lo que dios ha hecho contigo a ti te gusta no, porque entonces eres asistente de Jesucristo es fácil es muchas cosas que a mi no me gustaron pero cuando le veo el tiempo y lo más poderoso y lo más doloroso rabastro no va a pasar para la gente que dios usa en profecía estoy hablando con usted es que dios va a marcar un precedente Dios va a marcar un precedente con usted puse la fecha hoy Dios va a marcar un precedente porque lo que dos o tres cobardes no se atreven a decir en las floritas Dios te lo va a poner en la boca mira, bájate de ahí que tú no puedes ay, santo ay, santo tú solo vas a decir en el oído le vas a decir bájate de ahí y está llamando y se oye rabastro porque hay dos o tres que no se atreven pero ese te va a tocar el trabajo sucio te va a tocar el trabajo difícil y tú yo te voy a dar ninguna palabra que salga por tu mano va a caer al piso mientras yo sea el que hable contigo ninguna palabra va a caer al piso eso no va a provocar que la gente te odie eso lo voy a usar yo para empezar a abrirte puertas estoy en los tiempos finales y tengo que empezar a limpiar las iglesias tengo que empezar a sacudir el piso tengo que se parir a sus almas hay dos o tres que te miran por encima y como ellos entienden que tú no viste y como ellos entienden que no es vestir piensan que tú no tienes la gracia de Dios la gracia de Dios no tiene una falda yo conozco gente que se pisa en la falda y así no tienen la lengua yo conozco la gracia de Dios no la trae una colbata ¡Aleluya! con ese estilo con ese estilo ahí está con esa integridad que tiene con Dios porque si la gente tuviera lo que le ha costado se le integra a Dios lo que le ha costado se le fiera a Dios ¡Y adoramos Jehová de lucha! ¡Y adoramos Jehová! ¡Y adoramos Jehová! ¡Vamos Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo voy a matar un precedente ¡Moderoso! ¡Qué lindo! ¡Santo! ¡Santo tú eres! ¡Eh! ¡Ven a las primeras veces vas a llorar! ¡Vas a decir Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto es lo que trae es llanto esto es lo que trae es señalamiento ningún profeta fue homenajeado a ningún profeta le regalaron nada lo que se buscaron fueron enemigos lo que se buscaron fueron problemas pero Dios está llamando gente en este tiempo que se atrevan a buscarse problemas Dios está buscando dos otras que digan pero aunque me busque el problema yo voy a hablar de lo que Dios me dijo ¡Aleluya! 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 ¡Si entran un airecito y se le paran los pelos Dios no es un Dios para pelos Dios es un Dios santo Dios es hito ¡Aleluya! 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 otros resultados, te vas a convertir en un hombre soberano. No te da cuenta, no funciona. Te llevas años. Suéltalo. Haz lo que no has hecho para Dios en este año. Ya cansate otra. O qué vas a esperar. 31 de diciembre de 2016 para otra resolución. Cuando a Dios haga promesas con parte de... Usted sabe la Biblia. Dice que no seas insensato. Conviértete en un problemático para Dios. ¿Sabe lo que le dije al Señor? Y usted va a decir ahora... Yo me quiero oír, ¿verdad? Yo le he dicho tantas cosas. Un día alguien le dijo a otro, oye, tú no más que hablas de Dios y la persona le dijo es que es lo único que hablo es con Él. No te puedo hablar de otra cosa porque es lo único que hablo es con Él. ¿Algo que me atrevi a decirle los otros días, Dios? Y a lo mejor esto le va a caer más a dos o tres. Pero le dije al Señor, si tú me concedieras lo que tú le concediste a Pedro, que con la sombra la gente se sanara. Aleluya. No, 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 pero tú lo que quieras... Ahora, después le dije, después le dije, pero si eso me va a dañar. ¡Santo! ¡Dáselo a otro! ¡Aleluya! ¡Amén! Si me voy a decir como el pavo real y me voy a ir en pleno y voy a decir, y pónganmelo a él y que llegó Basilio. Le dije, mejor no me dé nada. Pero yo quiero ver lo grande y lo poderoso de Dios. Yo quiero... Y eso es bueno de darlo. Y con esta sí que me voy. Llevo cinco. Un día alguien me dijo, Basilio, tú oras para que Dios te use. Y le dije, no, Él me usa porque yo... ¡Aleluya! 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 ¡Moderoso Dios! Yo no sé si usted se da de cuenta, pero yo hago gestos de Dios que están predicando, ¿verdad? ¡Santo! No, como dijo, no, si yo me doy cuenta, yo me invito. ¿Qué pasó? ¡Los hago, los hago, créanme que sí! Te adoramos, Jehová. Aprecio mucho ese jovencito. Amén, aleluya. Conviértete en una normal. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres Jesús! Dios te bendiga. Amén. Dios te guardia. Conmónate para el próximo. Amén. Amén. Ayúdame para la mesa. A saltarme. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!